Como ya les había comentado, los domingos usualmente van a ser los martiblog live donde hablamos de lo que caiga. Pero si la situación no merita o si me pega la pinche gana, vamos a hacer blogs así en los que hablemos de temas y les pedí sugerencias, la que mire más era películas de videojuegos. Entonces, pues piensen a comentar y vamos a ver cuáles van a ser las que reciban más tiras de mierda, más alabanzas, cuáles fueron las peores, cuáles fueron las mejores y pues así. Estaba leyendo que la película de Super Mario Bros. de 1993 ya cumplió 20 años y le van a sacar secuela en cómic. Eh, quién sabe cómo voy a estar el pedo, pero bueno. Eh, la película de Mario Bros. yo la miré cuando, cuántos años tenía. Yo miraba el Super Mario Bros. Super Show. Me encantaba a mí el de Mario World porque Mario Bros. es el de NES casi no lo había jugado. Pero el de Mario World, pues yo tenía el Super y lo vencí y era lo máximo y tenía 6 años. Entonces, todo se te hace lo máximo a esa edad. Eh, recuerdo que andaban en motos y Yoshi se ponía las alas y estaban los bloques y corría y estaban los triangulitos para correr así. Pinche show, adaptó bien Pirates a Madre y andaban con cavernícolas porque era Dinosaur Island. Eh, llega la película de Mario Bros. y... Ay, güey. Está. O sea, no, Nintendo ya no quiere soltarle la licencia a nadie de ninguno de sus juegos por el trauma que tuvo por lo que fue esa película. Estuvo tan... Eh, ¿qué era lo que tenía esa película, pues? Primero, agarró lo de Mario Bros., los originales. Era que Mario y Luigi eran fontaneros y toloamericanos de Brooklyn y pues, chama normal. Luego, que en los suburbios hay dinosaurios humanoides que evolucionaron y... Bowser es un vato, Yoshi es un velociraptor, el Bon Bon, pues una madrecilla así, el... Ay, güey. Luego, en lugar de Pitch, sale Daisy y la ropa que traen, ¿no? O sea, sí son como overoles, pero todos raros y... Luego Mario está grandote. Pero bueno. Una adaptación... Bien... O sea, no, no, bien chila, no, no. Una... Más... Acá. Se hizo en Japón. Era un ova anime que se llamaba La Aventura de Toadstool, no sé qué verga. En el que Mario y Luigi son fontaneros y toloamericanos, lo que tú quieras. Pero resulta que Mario está jugando a Nintendo, Famicom, porque es un anime hecho en Japón. Y Pitch está en el mundo de los hongos y Mario la controla y tira flores y hongos y la verga. Y de repente Mario es absorbido por el mundo del videojuego y tiene las aventuras como en el juego de Nintendo. Eso funciona mejor porque por lo menos se basa más en el videojuego. El live action está bien, qué pedo. Y los Koop... Ah, sí. Recuerdo que al dinero le decían los Koopos. Ey, mochate con los Koopos y la verga. Ay, güey. Entonces, una adaptación de Mario en live action podría funcionar, pero no queriéndolo hacer tan así. O sea, de que vamos a ser un vato y Yoshi, un dinosaurio realista tipo Jurassic Park. Era un mecatrónico. No, no, no. Podría hacerse como las películas de Space Jam, en la que los monos como los Goombas, Yochis y Koopa Bros sean caricaturas o sean monitos 3D. Porque los live action que hayan hecho fans los hacen en 3D, el Goomba, Bowser y todo eso. Yo creo que sí se podrían hacer Koopas tipo como las Tortugas Ninja, así animatrónicos. Que haría bien curado, con voces chistosas y que hagan pendejadas. Y que Bowser sea como la serie esta, Dinosaurios. La serie noventera donde... Hade cuenta el papá de Dinosaurios, Hade cuenta Bowser. Nomás le ponen chingaderas y que hable todo idiota. Sí se puede hacer un live action. El problema es que tienen que hacerlo. Que no violen el pinche juego, pues. Pueden adaptar una historia como la de Mario Bros, que son fontaneros. Y empiezan a salir Tortugas Mutantes y Cangrejos y chingaderas de los tubos. Y Mario y Luigi pelean contra ellos como pueden. Y son absorbidos por los tubos al mundo de los hongos. Y se enteran de lo de Bowser y la verga y obtienen poderes mágicos. Y hacen algo como las películas de fantasía. No sé, ¿cómo se llama la leyenda sin fin? Que usan muchos animatrónicos. Ah no, la historia sin fin. Podrían hacerse algo. Y si no, mínimo en 3D o mínimo una caricatura o algo. Pero Nintendo, después del trauma de lo que fue la película original, ya no quiere hacer nada. De hecho, había planes de hacer la película de... ¿De qué era? De Metroid, un estudio le buscó, quería hacer la historia de Metroid Prime antes todavía. Quería hacer cómo fue que Samus fue adoptada por la raza de los chozos. Cómo fue que le entrenaron, cómo fue que le dieron su primera armadura. Todo, o sea, todo. Y luego que se hizo mercenario. Querían poner toda esa historia. Hubiera quedado bien perra y tenían 100 millones de dólares de presupuesto. Y un desmato. Pero Nintendo no quería que se mostrara la vida de Samus. No quería porque... Lo que quieren hacer es que uno se sienta identificado con el personaje. Y como ya ves que Metroid Prime es en primera persona. Lo que quieren es que tú sientas que eres tú en el visor. Entonces, al contarte la historia completa de Samus, ya te despega y ya no eres tú con el blaster explorando un mundo. Ya eres tú siendo un espectador. Así lo ve Nintendo. Pero, o sea, van a hacer una película también. Hagan que llegue un planeta y que hace Metroid, se pelea contra piedras espaciales. Y se agarre contra monstruos gigantes y salgan otros mercenarios. Y el estudio. No, 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 no. Que salga todo, pues porque como lo van a ver, gente normal, lo vamos a tirar al mainstream, tienen que entender. No es nomás para fan del juego y si no hacemos esto no lo van a entender. Y no, que chinga, que madre, que eso no, porque viola lo que queremos hacer con el juego. Y luego no. Por eso no va a haber película de Metroid. Lo mismo con Zelda. No pueden hacer una película sin que Link hable. Y Nintendo no quiere que Link tenga diálogos ni la chingada. Precisamente porque dejas de ser tú el protagonista y ya eres como un espectador. Y lo mismo, no pueden poner de que llegue de repente y mate monstruos. Tienen que poner toda la historia de cómo se crió, cómo es que es caballero, cómo viene la línea de sangre, cómo es que se hizo peleador y obtiene poderes. Y que interactúa con gente. No puedes tener un pinche mudo toda la película. He visto series que sí lo hacen. Por ejemplo, Gone Grey es un anime de 26 capítulos. El personaje principal, yo pensaba que era mudo. Yo pensaba que era mudo ese cabrón. O sea, miraba la serie y yo. ¿Quién habla de este vato qué pedo? Como al capítulo 10, 12. Es mudo este vato qué pedo. Verga, güey. Yo no sé. O sea, el pinche cabrón era mudo. Y yo se ve. Jamás había visto algo así. Crear narrativa con un mono que no hable a la verga. Se la rifaron con Gone Grey. Y aún así, no podrían hacer eso mismo con Zelda. Porque es una película de dos horas y va al mainstream. Gone Grey estaba basado en un videojuego. Que lo mismo, un videojuego en el que tú eras el protagonista. Y quieren que te sienta identificado. Y no habla el mono. Lo adaptaron. Yo no sé cómo lo lograron. Pero todavía tuvo que decir líneas el pinche mono. Link, te imaginas la película sin que el pinche protagonista hable. Está bien, cabrón. Y aparte en Zelda. Llegas con Zelda. Y hey, hace esta madre. Sí, mono. No puedes hacer que Link hable. Entonces dijo Nintendo. No, no, no. Nada de serio. De hecho, hace como dos, tres años hubo una película fan. Y dijeron. Nintendo se enteró de la película. Pero no fue así de mamón. De ay no. Quiten esa madre y copyright strike y borremos tu cuenta. No, no. Nintendo, que no es tan mamón. Contactó a estos vatos y le dijo. ¿Saben qué? No está en nuestros intereses que exista esto. Porque esas madres. Como va a ser navidad, porque la sacaron por ahí en diciembre, les vamos a dar chance. De aquí a que termine el año, puede estar arriba online la película. Pero el primero de diciembre, digo el primero de enero, la borran. La borraron. Y pues así está el pedo. Nintendo no quiere soltar sus franquicias y ni modo. Soltaron para el anime de F-Zero. Y ya es meme de internet el Falcon Punch. Pinche mamá. La primera vez. Ahí me está viendo mi cómplice Sergio. Él fue el que puso el pinche Falcon Punch galáctico. Y yo, esa madre. Se pasaron de verde. A ver. Cuando estaba en la primaria, me tocó ver la película Mario Bros. animada. Sí, esa es la que está más o menos. ¿Van a mutilar más la franquicia de Mario Bros.? ¿Quién sabe? ¿Crees que la saga Resident Evil en películas es sobre exportada? Empezó bien, pero como que ya no es... Ya no, o sea... Esa película para mí debió haber tenido trilogía. La neta, sí daba para trilogía. Ya para la... Al final de la 3 ya están... No, no, no. A mitad de la 3 ya son pendejadas, la neta. Miré la primera. Resentimos de esto. Ay, bueno, mami. La segunda. La tercera ya está muy... Esa madre, güey. Ay, la mamada. Ay, no, mami. Ay, sí, hombre. Ya la cuarta ya no quise saber, güey. La neta. La película de Metroid te iban a poner romance. Uuuu. O sea, no pueden poner... Pinche Hollywood siempre quiere hacer eso. O sea, no puede agarrar una obra y adaptarla lo más fielmente posible. Porque, ay, no. No la van a ver la normal. Romance. Pinche mamada. O sea, Samus es... ¿Por qué no pueden hacer un personaje femenino fuerte e independiente? O sea, que le valga verga tener pareja. ¿Por qué no pueden hacer eso? Me cae re gordo a mí que no pueden hacer una mujer que digas tú a la verga. O y qué fiera. Esa es una heroína de verdad. No mames. O sea, siempre tienen que ponerle debilidades o emacianas o instinto maternal. ¿Por qué? O sea, China, la princesa guerrera... Ay, yo me acuerdo que estaba viendo memes en Facebook. No que me casé, la de Twilight. No que peleé con magia contra no sé quién vergas, la de Harry Potter. No que hice tal cosa y que sabe qué. Y salí China. No, que dirigí... Que derroqué imperios, maté reyes malos, vencí magos oscuros, dirigí ejércitos, maté inmortales, me enfrenté a dioses. Eso es un personaje femenino que diga esto a la verga. ¿Por qué no pueden hacer eso con Samus? Mira los juegos de Metroid. Samus hace una mamada. Misiles y rayos y explosiones nucleares y corren putiza y pelea contra monstruos gigantescos. Y no ven ni un cabrón tirándole el rollo ni que a ella le importe algo parecido. Viven máxima soledad. Llega un planeta a matar cabrones. Explota el puto planeta ahora en la siguiente misión. ¿Por qué Hollywood no hace eso? Porque valen va pura verga. La peor película de videojuegos está entre Koff y House of the Dead. Koff por el pinche casting culero. Yo dije, no, no, esta madre no merece mi atención. House of the Dead la vi. Y no sé qué está pensando el vato. Pero ha de cuenta, Jeff. En las últimas escenas sale la bola de zombies y los cabrones se agarran a putazas con los zombies. Y karateka saca, brincan dos metros y tiran patas giratorias. La demanda meta que... Y en medio de eso, pone escenas del juego. Pone escenas de... Yo me quedé esa madre que... Esa madre que... Explícame cuál es el sentido. ¿Cuál es la función? ¿Por qué razón? No tiene motivo eso, ¿no? No pueden meter escenas... O sea, si quieren meter un cameo del juego. Puede ser como la película de doble dragón. Que se están agarrando putazos con cholos en un almacén. Y está una maquinita de doble dragón. Y va un vato, tira un putazo. Se quita uno, le pega la maquinita. Doble dragón ahí. El gabinete bien, bien. Eso es un cameo que te lo paso, ¿no? Está bien, está bien. Da la casualidad que ahí está la pinche maquinita. Pero están matando zombies a putazos y de repente escenas del juego. Esa madre que... Neta que se pasó en delante. Por ejemplo... Bueno, esto es en el juego. Pero... En Street Fighter Alpha. En el escenario de Ryu. Es una calle. Y hay como una tienda así... Un mini super. Un Oxfam, un 7-Eleven. Y está un batito barriendo. A un lado... Se ve un póster. Es el póster de Street Fighter 2. La película animada. Eso es un cameo bien curado. Algo así está bien, no hay pedo. O por ejemplo... En la película de Street Fighter Alpha. Cuando Sakura está en el hospital. Está jugando en Wonder Woman. El Street Fighter 3, creo. Y está peleando Ibuki contra no me acuerdo quién. Eso está bien, no te digo nada. También en el... En Street Fighter Alpha 2. En la casa de Sakura está un morrito jugando super en el Street Fighter Alpha 2. Está bien. Pero de ahí a que... Pum, pum, pum. Y de repente escenas del juego. Y pum, pum. Y escenas del juego. ¡Samadre qué! ¡Samadre qué! ¡Pinche vato! Yo no quise ver... Ni Alone in the Dark. Ni Blood Rain. Ni las demás que he hecho ese pendejo. Porque a la verga, güey. ¿Cómo puedes hacer semejante mamada? Yo miré el review del Nostalgia Critic de... Alone in the Dark. O sea, ha de cuenta que le hicieron mala a propósito. Ha de cuenta... ¡Tum! Un balazo en zombie. Las balas las meten por computadoras. Una ráfaga amarilla. Está el zombie y la bala por acá, güey. Por acá, por acá, por acá. Y el vato cae muerto. Y esa madre la meten a compu, pues. O sea, como que el vato está diciendo... Le estoy haciendo mal a propósito y me la maman. Neta que sí me quedé esa madre, güey. Dragon Ball Evolution. ¡Ay, no mames, güey! Ver... ¿Por dónde empiezo a echarle de la madre? Cuando recién anunciaron la película... Yo estaba viendo las fotos... Los fans especulando, por ejemplo... No, Bill Goldberg para el papel de Napa. ¡A la verga, güey! No, uh, está loco, va a quedar bien perro. No, que el Goku, tal vato. Y era un vato mamadillo. Y... Con un peinado, acá, se vería chilo. Y no, que tal vato para Freezer. Y luego lo maquillaron con Photoshop. ¡Ah, qué corón! Va saliendo la pinche película. ¿Goku? ¿Qué era? ¿Era un niño con cola que salió arte en marciales? No, 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 no. Era un pinche... Fresa Junior que va a la universidad en carro. Y se pelea con vatos por una morra y... Verga, güey, no mames. ¡Qué asco de película, güey! ¿Cómo puedes hacer a Goku? Un... Super Saiyajin. Un ser de otro planeta, super poderoso, que puede destruir planetas. O sea, es un vato ultramamado, con pelo. El pelo es lo que... Lo que lo define, pues. Y... Luego el güey no... Era un ermitaño. No conocía la civilización y la aprendió de una forma medio extraña. Lo único que le interesa es pelear y ser el fuerte y trágalo idiota y así. Y me traes un morro flaco, fresón, con... Pelo de Junior, que va a la escuela. ¡Sí, hombre! ¡Vérga! Un compa me decía... No, güey. La película no es tan mal. Solo cuando la mires, olvida todo lo que sabe de Dragon Ball. Entonces es una vil porquería porque le entiendes, verga. Porque la película no trata de nada. ¿Te das cuenta que no trata de nada? O sea, llega Goku y llega su abuelo, que es fera, que sabe qué, quién es terrestre. De repente tira rayos con las manos. De repente le gana al extraterrestre y de repente acaba la película. Dura menos de una hora. Y tú te quedas, ¡esa madre qué! Pues no trata de nada. Si no sabes Dragon Ball, le entiendes, verga. Y si has visto Dragon Ball, te sientes violado. Sientes como que agarraron un fierro acá de 5 pulgadas de espesor. Lo pusieron al rojo vivo, así, a calentar machín. Luego... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Así te sientes, güey. O sea, ¡ay! ¡Asco de película! O sea, a mí no me interesa porque, ¡ay, Goku es gringo! Eso me vale verga. Yo lo que quiero es que el personaje, el actor que interpreta a Goku, dé la pinta. De hecho, buscando ahí fotos en internet, hay un cosplayer que decía, ¡Goku, lo estás haciendo bien! Y es un cosplayer, un vato mamado así. Y con el pelo bien chilo acá. Y el güey se parece a Goku. O sea, yo no sé. A lo mejor lo photoshopearon, pero sí tiene los ojos medio grandes. Tiene la barbilla así. Medio triangular acá. Y era un... Ya estaba grande el vato, tenía unos 30 años. Sí parecía a Goku adulto. Y luego unos brazos en él. Y el traje negro y los pantalones naranjas. O sea, ese vato era gringo. Me vale si lo interpreta el nomás, pero si era... Supuestamente en Dragon Ball, que ni siquiera es de este mundo, está basado en la cultura china y quieren que lo interprete un oriental. Pero si se parece más a un gringo que sea gringo, a mí me vale verga. No me importa de qué nacionalidad es el actor. Lo que me importa es que se parezca al cuito mono del anime. Por ejemplo, Kyo en King of Fighters es gringo. Pero resulta que Kyo del juego sí tiene facciones orientales. Si te fijas, aunque está medio musculoso, se sigue viendo delgado. Sigue teniendo la cara así. Sigue siendo... Sigue teniendo facciones de japonés. Lo mismo Yori, aunque está mono mamado. Otros monos, como por ejemplo Yamazaki. Él ya no parece japonés. Él ya está... Parece gringo. Está bien grandote. Entonces, a mí no me interesa si tal mono de tal país. A mí me vale verga de dónde sea el actor. Lo que quiero es que se parezca al pinche mono. O sea, si por ejemplo Mayi Plana. O sea, a la verga no mames. Si te pones a buscar en internet actrices, gravure, idols japonesas. Hay un chingo de chichonas. Yo no sé por qué chingón no se buscaron una. Varias saben actuación. Varias salen en la tele. Igual las tienen que entrenar para que aprendan artes marciales. Pero no. Vamos a agarrar a esta que no se parece ni madre. Güey, pero es que es así. ¡Me vale verga, güey! Uno, ¿qué quiere? Mayi es el símbolo sexual de SNK. No me puedes poner a esa vieja, güey. No mames. Y Rugal, güey. ¡Ay, güey! Si hay un mono que todo el mundo ubica en King of Fighters, es Rugal, güey. No te has metido a Facebook Gamers. Nomás mato al Rugal y me voy por las tortillas. ¡Ah! A la mierda de la seguridad. Voy a matar al Rugal. Y que están dos señoras jugando acá también. ¡Mire, comadre, llámate a Rugalos! Ese es un pinche mono emblema. ¿Y cómo es? Es un vato grandote, ultramamado, de bigote y pelo güero hasta los hombros. Y ultrapoderoso y pinche brazo al tamaño de sus muslos. Y el güey es impresionante. Luego el traje rojo se lo quita, trae un traje de combate. Me van dando un chapito, pelo así, casi arrojado. ¡Flape el cabrón! Flaco, no pelea, o sea... Genocide Cutter, Cutpress, Chrysler Way. ¡Ay, güey! ¿Cómo pudieron hacerle eso? Luego el Terry, no, me hagas, no, güey, no. No, puedo estar una hora tirándole mierda al Terry, güey. Ese es mi personaje favorito. No, 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 güey. Como yo dije, el casting a la verga. Yo no voy a ver esa película porque no estoy de acuerdo con su puto casting. Si más gente hubiera actuado como yo, esa película hubiera sido un fracaso. Pero no, resulta que recuperó el dinero. Tuvieron 12 millones de presupuesto y sacaron 30. Recuperó un presupuesto y otro tanto. Entonces, al Gordon Chan le vale verga. Yo no sé por qué pidieron ese vato también. A ver, vamos a ver más comentarios. A ver, esta madre no, para que está trabadilla. El Rugal es tan chingón que hasta las doñas lo conocen. Pues sí, así está el pedo. A ver. Mario Bros como película no es malo. Como película de adaptación es pésima y eso que se hizo 15 años después. O sea, Mario Bros se hizo en el 93. La tecnología, el conocimiento del juego, el... Todo, o sea, tomando en cuenta todo. Aparte, bien fantasión. Está difícil adaptarlo, la neta. King of Fighters pueden hacer un desmadre con King of Fighters. Un chingo de peleas y poderes y rayos. La tecnología no es excusa. Ahorita pueden hacer un desmadre. Entonces, lo que fueron a hacer... Ay, güey. Ya no hay razón para no hacerlo. O sea, ¿cómo empezaría una película de King of Fighters? Primero, y esto lo tienen que aprender los pinches cineastas. Los que van y van a ver la película son fans del juego. Y aun cuando no sean fans del juego, no tienen que estar explicando la historia de cada pinche monito. No, no tienen por qué hacer eso. Ponte a ver el intro del King of Fighters 94, Rival. Bueno, ese es un buen inicio. O sea, la larguen lo que quieran, pero ahí está. O sea, ¿cómo podría empezar? Podría empezar con Rugal en su pinche Black Noah. Con sus planes de dominación global. Haciendo las cartas, diciendo que van a organizar el torneo. Puede salir Hayden investigando, diciendo que el Rugal está organizando el torneo. Y que es un narco, traficante de armas, buscado por todo el mundo, bla, bla, bla. Entonces, los que no son fans, ah, o sea, que ese vato es malo, y estos son los buenos, y va a haber un torneo y se van a agarrar putazos. Bueno, bueno, agarrarse putazos. Así pues, no ocupas tanta explicación. Luego, salen las cartas. Y ves que le llega la carta al Art of Fighting Team, una escuela de artes marciales de prestigio mundial. Y ahora le vamos a demostrar que el karate es lo mejor del mundo. Sobre el karate es lo mejor del mundo. O sea, no, no, no ocupa explicarme más. Llega a China con Atena, y no que tengo poderes cíticos y la verga, y vamos a ir a demostrar nuestro poder. Está bien, lo entiendo. Vas con los gringos que practican deportes, y no, Simón, Estados Unidos tiene que demostrarle y la verga. Entiende un vato X, qué pedo. No tienes que inventarme que Terry es agente de la CIA. No tienes que inventarme que Kyo usa espadas y la verga. No tienes que darme tantas pendejadas a hacer el hecho de que estás basado en un juego y agarra la historia de los monos. No, no tienes por qué andar cambiando tantas chingaderas. Y si estás basándote en un juego de peleas, quiero ver peleas. ¿Cómo pudieron haber hecho la pinche película? Pones a los equipos, agarras una gorra, así, metes los papeles con los equipos y los revuelves. ¡Míxter, chira, brotón! Ah, bueno, pues a la verga. Que estos se peleen contra estos, ya inventamos el guión, cómo se agarran a putazos y la verga. Lo único que al final fueron el Fatal Fury Team y el Hero Team. Esa es la única regla porque al final Terry y Kyo fueron los que se agarraron. Con que mantengan eso porque el juego lo dice. Y ya pues Kyo va contra el hogar, se agarran a putazos, se les vuelve todo, pues ya. Ah, no, no, ¿a poco es tan complicado ver una película con putazos y putazos y efectos especiales y rayos y lumbre y viejas guernas? Y yo no creo que, o sea, yo no sé qué está pensando el pinche director, así de que parece que hizo lo posible por hacer sale la película a la neve. A ver, vamos a ver qué más dicen. La impresión de Dragon Ball, ya. Saludos desde Mazatlán, Street Fighter con Van Damme, qué jalada. Bueno, pues Van Damme era, uy, Van Damme, era lo máximo. Entonces que dijeran, vamos a meter a este vato de guine. El problema de los gringos es que tienen la costumbre de querer que un gringo sea el protagonista. Siempre. En Street Fighter sabemos que Ryu es el protagonista. Sin embargo, también hay que darles por su lado. Cuando se hizo esa adaptación, Street Fighter no tenía historia. O sea, los que jugaban la maquinita no sabían realmente qué pedo con los pinches monos. No era como Fatal Fury que ahora le mató al papá de estos dos morros, van ahí, se van a agarrar putazos. Todo. Le entienden. Art of Fighting, ¿no? Que secuestraron a la morra este y vamos a ir a buscarla. Y charla y cholos y malandros y mafias. Le entiendo. La Street Fighter, eliges a tu morro. Son putazos. Ves el final. No sabes bien qué pedo con la historia. Por eso, lo único que sí pudieron agarrar es que Bison era el malo a vencer. Y que tenía sus súbditos. Entonces, de ahí se agarraron. Y como Gil era gringo y quieren tener un gringo como superhéroe, pues vamos agarrándolo ahí. Pero, tomando todo en cuenta, porque no tenían ni madre presupuesto. Pero, no hicieron una película tan culera. O sea, el problema sigue siendo que era un juego de pelea. ¡Peleas! ¿Cuántas peleas viste en esa película? Yo me acuerdo de Ryu contra Vega y fueron dos putazos. Me acuerdo de Ken tirando dos putazos. Chun-Li tirando dos patadas. Y Gil era contra Bison. O sea, no, no hubo peleas. Yo quería ver chingazos, putazos, Shoryuken, Hadouken. No hubo un Hadouken, güey. ¿Cómo verga lo hicieron un Hadouken? ¿Qué les pasa, güey? Un puto Hadouken. Un puto Hadouken era mucho pedir. ¿Viste la adaptación de Jackie Chan de Street Fighter? Era una película de él todo normal. Está peleándose contra el malo. Llega en un cuarto de maquinitas. El malo tira a Jackie Chan a una maquinita de Street Fighter 2. El Jackie recibe choques eléctricos al destruir la máquina y quedar expuesto todo el rollo que trae. Y empieza a alucinar. Entonces el malandro se convierte en Ken. ¿Y qué hace? Tira a Dukens. Y hace el Datsumax en Puket. Y tira a Shoryuken. Verga, güey. No pude. Salió el mismo año que la de Van Damme. No pudieron hacer eso. Y luego llegan los amigos del Jackie y hace el Yuga Flame y llega el chinillo de Gilley tirando el Sonic Boom. Y Jackie Chan es Honda y tira los manasas en putiza. Luego se convierte en Hugh Lee y hace el putazo ese que hace para arriba. Esos duró tres minutos. Esos tres minutos se chingan la película de Van Damme por el simple hecho de que eso era lo que queríamos ver. Eso es Street Fighter en la vida real. Y se mira medio goofy. Pero así era el Jackie Chan. Él a fin de cuentas quería meter esa comedia. En la de Van Damme pudieron haber hecho un Hadouken con efectos, pantallas verdes, chingaderas. Pudieron haber hecho algo así. O sea, la película de Street Fighter 2 animada. El Hadouken. Rayos y centellas y efectos. Hadouken. Eso pudieron haber hecho en la película Leibach. Se hubiera visto medio zarra, se hubiera visto medio culerilla. Pero para aquella época, nosotros daba a la verga, voy un Hadouken, voy a la verga. Pero no. Lo más que llegaron es a la peineta. Mimos. Y otra cosa. ¿Por qué no le palan? Una peluca que ha hecho con pelos de escoba, el Van Damme. Es mucho pedir eso. A ver. ¿Qué piensan las películas de Mega Man y Sunny y Strug Attack? No las vi. No me gusta ver live action de fans. Porque cuando yo quiero hacer la adaptación, puede que, casualmente, haga una escena igual o tenga una idea parecida. Y hay, wey, les copiaste. No, no, ni vergas. Yo no veo los live action de otra gente para que luego no me anden diciendo ¡Ay, wey, les copió! A ver, la película de Dragon Ball donde Goku es un morro pelo chino. Al menos el maestro Rochi ahí parecía. Ah, miré una película, no la vi entera, que fue hecha en China, o Corea, no sé. Pero Ulong era un chino gordo. Goku es un morro, y el maestro Rochi es un pelón viejito con barba y con el que aparezaba en la espalda. ¡Eso es el maestro Rochi! Y llega la patrulla roja y son vatos con naves y metralletas, y el maestro Rochi sale y tira rayos con las manos y la vea. ¡Eso! O sea, aunque no, la película esa no es buena, pero es mejor que lo que hicieron los gringos. O sea, llega la Fox. ¡Ey! Toy Animation, dame los derechos de Dragon Ball, voy a hacerle una película sobre eso. Fox, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuántos estudios no tiene a su disposición? ¿Cuántos actores? ¿Cuánta agencia de talento? ¿Cuántos equipos de postproducción tiene un desmadre a su disposición? Y estos chinos, que seguramente hicieron esa madre con dos pesos, hicieron una mejor adaptación, porque el pinche Rochi trae un puto caparazón en la espalda. ¡Era mucho pedir eso! O sea, cuando Goku recién mira al maestro Rochi, llega un viejito, barbón, con un caparazón en la espalda, encima de una caguama gigante. ¡No pudieron haber hecho eso! O sea, no man, neta. En la película esta de Evolution, es un pinche... ¿Cuántos años tiene? Unos 50 años, pelo corto, afeitado, con una camisa hawaiana. Soy el profe Rochi. ¡Chinga tu madre! Y luego, ¿dónde está lo degenerado, lo pervertido, lo depravado, lo libidinoso? No era el maestro Rochi, esa madre. El de la película china, no recuerdo si andaba con esas calenturas, pero tenía el caparazón en la espalda, güey, y tiraba rayos. ¡Ya! Eso es lo que quiero. De hecho, películas live action de fans, si he visto, hay una que se llama Saiyan Saga, pero recomiendo, ahí busca la edición de unos fans, que sacaron un proyecto en Kickstarter, ¡Ey! que queremos hacer un trailer, era tipo trailer, en el que mostremos cuando llegan, matan a Radix, llegan Nappa y Vegeta, y se vean agarrones. Tomando todo en cuenta, está muy bien, mejor que el Evolution, porque llega el Nappa, y tira rayos, y el Chao se explota, y con él encima, y salen los Saiyaman, y llega Goku, y se agarra contra Vegeta, y hace el Kaioken, y tienen el Kamehameha aumentado 4S, y la verga, hicieron una mejor adaptación, y con cuánto dinero, no me acuerdo cuánto pidieron, 20 mil dólares, algo así, 20 millones de dólares, tenía Hollywood, y todos los recursos a su disposición, y nos dan un pinche morro fresa, ¡y sí hombre! A ver, harán una película de Mortal Kombat, ¿qué opina de la serie Legacy? ¡Esa está excelente! Mortal Kombat, la del 95, creo que salió, yo la miré cuánto salió, yo era el 1, casi no la había jugado en maquinita, de hecho en maquinita, estaba en los juegos de la ley, y mis compás la jugaban, y yo era bien malo, malísimo para ese juego, de hecho, a la fecha, solo mato 2, 3 monos, me acuerdo que, lo miraba con mis compás, y cuando llegó a la parte, test your mind, de romper un bloque, Marte, cuando te diga, aplastas vlog, porque al momento que haces esto, ya wey, ese milésimo de segundo, ya hace que te baje la pinche barrita, ocupas un compás que te aplaste el botón, ahí fue donde conocí el 1, un compás se consiguió el 2, de super, re, ta, salobarasa, sale la película, y yo lo miré en el periódico, el debate, no, que se presenta en el cinema de Wasabi, Marte, como es la película, ve a tus personajes favoritos, Jack, Johnny Cage, yo que ni la verga, fui a verla, y pues te diré que, tenía como 9 años, se me hizo, pero tiene problemas, primero que nada, no hay, un puto fatality, que definió Mortal Kombat, el fatality, arrancar chompas, sacar corazones, la columna de Sub-Zero, quemar vivo con, arrancar los brazos, ¿por qué no hay ni uno? Porque la película fue clasificación PG-13, para que la vean los morritos, ¿cómo verga haces eso? ¿quién verga se le ocurre? O sea, en México nos vale verga, y los morritos juegan juegos mature, meichos, pero le decimos mature para garra cura, aquí nos vale verga, pero los gringos, tienen una regla, de que cuando yo voy a las maquinitas allá, los juegos meichos, están alejados de la bola, y tienen un vil letrerón, en esta zona no se acepta nadie, de 16 años para abajo, allá si son estrictos, entonces, ¿por qué, toman la licencia, de un juego, conocido por ser ultra violento, por sangre, por matanzas, por cagadero, para hacerle una adaptación, para toda la familia, no tiene sentido, y otra cosa, en los 80's, había películas, hardcore, extremas, viste la película 1, de Robocop, hay desmembramientos, y sangre, y sesos, un desmadre, entonces, ¿por qué, querer hacer una peli, para morritos, basado en eso? Los que iban a ver esa película, eran los fans, de Mortal Kombat, eran millones, y eran adultos, entonces, ¿qué pedo con tu pinche vida? Quiero ver cabeza rodada, la película, los personajes, no están tan salidos, de la cosa, Johnny Cage, es actor de cine, de artes marciales, quiere demostrar, que es un pito, Liu Kang, tu destino, Netherrealm, Raiden, Dios del Trello, ahí la llevan, por lo menos, está mejor que, Ryo Iken, cazador de recompensas, trotamundos, buscando tesoros, ¡sí hombre! Pero, no hay fatalities, ni, la que hace Liu Kang, el, el rayo que tira, tiene un montón de cosas, que te quedas, ¡ay wey! En la, en la Annihilation, Jax, tiene los brazos de acero, salen, Cyrax y, Ermac, y, igual, no hay tantas peleas, no hay fatalities, y, la mayoría del tiempo, se la llevan brincando, y haciendo chingaderas, mira, las críticas, del, Nostalgia Critic, él les tira, y les echa, y ahí te das cuenta, tiene puntos, que dices, no le puedes decir, que no es cierto, pero, el fatality, fue lo que le faltó, ahora, llega, el Vegas, hecha, por fans, que genial, estos, fans, énfasis, en que eran fans, hacen una adaptación, perra, ¿por qué? fatality, yo, miré, el episodio piloto, cuando, recién, empezaron a hacer la adaptación, ellos, tenían la idea, de, adaptar, el universo de Mortal Kombat, al mundo real, no les digo nada, porque, hicieron un excelente trabajo, buscando, como chingados, justificar esas mamadas, a de cuenta, reptile, era, un, tipo, ser reptil, pero, porque, nació con una enfermedad, que hacía que la piel, se hiciera como escamas, tenía super resistencia, y la verga, y pues, parecía un reptil, y, era caníbal, está bien, era un asesino serial, algo así, luego, Baraka, era un asesino serial, doctor psicópata, que, quirúrgicamente, se hizo cirugías, para tener la cara así, se limó los dientes, para que aparecían los colmillos de Baraka, y se injertó, sables, aquí en los antebrazos, hicieron, buenas excusas, para, esas madres, medio fantasiosas, y, sale Jax, y Sonia, platicando con Scorpion, diciéndole, que Subsidio está vivo, y la verga, que sabe que, yo quería ver, como verga, adaptaban a Subsidio, de cuenta que le tiré, nitrógeno líquido, la verga, que Scorpion sea, no sé, uno de esos chamanes, que, tienen, un sentido, súper desarrollado, de, no sé, poderes de transgencias reales, artista marcial, de esos que brinquen, y la verga, y que se paran con estos dos dedos, si existen, eh, que sepa usar el pinche mecate, pero bien, algo, o sea, tiraba para aquí, iba a ser algo bien perro, sin embargo, Netherrealm Studios, les dijo, ¿saben qué? Está bien su piloto, nos gustó, Tachilo, lo que ustedes quieran, pero, queremos, que tengan lo del universo, de Mortal Kombat, fantasioso, bueno, y así lo hicieron, la neta, generalmente, yo, digo, adapten bien, las cosas, pero cuando ves, el trabajo del piloto, del Mortal Kombat, Legacy, te quedas tú, órale, se la rifaron, o sea, adaptaron eso, pero de una forma, que no, no se presta, para que te andes quejando, no como, Terry, a gente de la CIA, sí, hombre, no, no andaba valiendo, tanto verga, porque igual, eran asesinos, seriales, copatas, la chingada, mantenía, el core, el núcleo, o sea, Scorpion, la trae contra Sub-Zero, Jack y Sonia, son agentes, que quieren matar mal, o sea, había fatalities, Johnny Cage, era un actor, de artes marciales, frustrado, que, valió verga, y, tocó fondo, y lo mandan a matar a, creo que a Baraka, no la hace, fatality, que chingón, wey, fatality, hubo quienes me dijeron, ay wey, pero mataron a Johnny Cage, es mi personaje favorito, se tiene que matar, o sea, Mortal Kombat, hay fatality, alguien se tiene que morir, y que bueno, que maten a Johnny Cage, porque si matan a Johnny Cage, estos vatos, no se andan con mamados, si mataran un Batito X, es un Batito X, hombre, pero mata a Johnny Cage, que bueno, que matan, o sea, en el Mortal Kombat 1, a quien matabas, Batitos X, matabas a Johnny Cage, a Sub-Zero, a Scorp, a todos los matabas, que bueno, que empezaron así, hardcore, así de, somos fans, no nos andamos con mamada, así empezaron, ya luego sale el episodio 1, de lo que ya era la serie bien, y estaba muy bien adaptada, porque eran fans, Jax y Sonya, van con los, Red Dragon, no creo como chingos se llaman, los de Kano, y sale la pelea, cuando Jax le arranca el ojo, y luego se lo llevan, y le ponen el ojo biónico, y la verga, luego sale la historia de Scorpion, contra el clan ninja, luego sale el de Johnny Cage, que le ofrecen, lo del torneo Mortal Kombat, actor frustrado, y todo eso, cada quien, anda teniendo, su propio espacio, donde explican, que pedo, y aún sin ser fan, de Mortal Kombat, uno lo mira, que no sepa ni madres, y se disfruta, o sea, lo lograron, es como te digo yo, lo de King of Fighters, puedes mostrar, de cada bonito, exactamente, el core, de lo que es, su historia, el juego, en cinco minutos, pero chingón, interesante, que digas tú, ah órale, sin salirte de lo que es, el núcleo del personaje, lo que define al pinche mono, eso hizo el Legacy, porque eran fans, a ver, quien vergas, lo hace, para, King of Fighters, Alto Fighting, o Fatal Fury, porque, Street Fighter, ya va a tener, Street Fighter, Assassin's Fist, que chingón, y esos morros, como son fans, yo sé, que van a hacer, un buen trabajo, va a ser de, cuando Ryu y Ken, van al primer tono, de Street Fighter, el último, va a ser Zagab, el Dark Shadow, Ryu vuelve del torneo, con su maestro, Takuma, Akuma, encuentra Akuma, que lo mató, el Dark Shadow, así pues, la historia, de Street Fighter, la van a atar, fans, ellos pidieron, 650 mil euros, a ver, iban a hacer, 13 capítulos, creo, creo que media hora, con ese dinero, no pueden hacer, cosas, muy, muy épicas, lo que si pueden hacer, es, tener por lo menos, a los 12 personajes, con un cosplay chilo, y hacer coreografías, aceptables, pero, a ver, yo espero, que si hagan un, excelente trabajo, como lo merece, Street Fighter, Mortal Kombat, ya lo tuvo, y va a haber, segunda temporada, de Mortal Kombat Legacy, si no lo has visto, búscalo en YouTube, gratis, así en chinga, wey, maquinima, es Mortal Kombat Legacy, vale la pena, en un ratito, lo miran, de hecho, los capítulos, son cortitos, a ver, la peli de Van Damme, doble impacto, fue la mejor película, que la basaba en doble grabón, neta, yo miré la película, en la que se basaron, para Mortal Kombat, algo así como, problema en el barrio chino, y salió un vato, que tiraba rayos, y la verga, yo no sabía, que pedo, yo estaba, era un domingo, cualquiera, yo andaba, desparramado, en el sofá, cambiando, y de repente, veo un chino, con sombrero, tirando rayos, y un vato, tirando sombrero, y, ninjas, y la verga, y yo, esta madre, es Mortal Kombat, a ver, seguí viendo la película, y yo pensaba, que era Mortal Kombat, tiempo después, venga hace poquito, mire, que Mortal Kombat, se basaron los creadores, en contacto sangriento, y en esa, se le nota, o sea, se me hizo, wow, y, eso pudo haber sido, la película, verdadera de Mortal Kombat, con Fatality, ese de doble impacto, pues, tendría que checarla, lo más que hago de Evolution, es que Castañeda, dobló Goku, jejeje, por lo menos, yo llegué, ay, güey, tiene la voz de Mario Castañeda, por lo menos, o sea, por lo menos, y era mucho pedir eso, eh, el actor en Dragon Ball Evolution, lo bueno, contestó, que es esa madre, el único actor, que sabía, que pedo con Dragon Ball, era, el que hizo a Piccolo, y no le gustó, que no fuera verde, él era el único, que sabía, igual, no, no es necesario, que, el staff, conozca la serie, los actores, una vez, que, van al casting, tienen que estudiar, al pinche mono, en Batman, se puso a leer, los cómics, macizo, lo güey, quería ser el Joker, así, quería adaptar, al pinche personaje, igual, no era exactamente, como en los cómics, la película, lo adaptó, de otra forma, pero, el güey, hizo el pinche esfuerzo, por parecer, lo más posible, al personaje, que le dieron, este morro de Goku, ay si soy Goku, y me la pela, y eso, es problema del director, del productor, de, los más arriba, pues, porque los que están arriba, hey, tú vas a ser Goku, ten este monche de papeles, y te memorizas tu personaje, para mañana, hey, pero te estoy pagando, un putero, puto, te aprendes tu pinche morro, te largas a la vera, así funcionan, los estudios buenos, porque verga, no hicieron eso, con Dragon Ball, tardaron un chingo, en hacer la película, yo me acuerdo, en el 2002, por allá, la Fox, asegura derechos, de la película, de Dragon Ball, un chingo, de tiempo después, ya empezó la producción, en Durango, un chingo, de tiempo después, ya va a salir, ya la miras, está cagada, no neto, o sea, pasaron de verga, tus live action, si están en Chile, o sea, concurrón con ellos, pues, mi enfoque, es distinto, o sea, yo hago parodias, yo, hago cura, humor, se trata de, divertirte un rato, para ser, un cura y actor, es porque, para empezar, yo no tengo actores profesionales, hey, wey, ponte este disfraz, así es, entonces, el wey, pues, no sabe actuar, no se parece al pinche mono, y pues, ni modo, yo no puedo hacer otra cosa, así le hago, porque, en una parodia, vale verga, si lo interpreta un culero, Ugly Robert, el Vic, no importa, porque a fin de cuentas, estamos sacando cura, al momento de hacer una película chila, y tienes 12 millones de dólares, a tu disposición, ¿por qué andas con pendejadas, y luego teniendo estudios grandes, y agencia de talento, y todo un equipo gigante, trabajando para ti, y no haces algo bien, o sea, no mames, cabrón, por eso, yo, puedo andar haciendo madre de cura, porque no, no tengo para hacer otras cosas, en cambio, estos güeyes, que tienen todas las posibilidades del universo, para hacer algo chingón, no lo hacen, porque no quieren, ¿cuál versión cinemática es peor? ¿Bison el elegante mafioso, o Rogal el petizo Bernstein? La neta, yo creo que Bison, con todo y todo, está mejor adaptado, de hecho, Bison, el actor de la película de Van Damme, aceptó el papel, porque sus hijos, eran fans de Street Fighter, y el señor era buen actor, con una carrera bien, y sus hijos, ay papi, ándale, interpreta al Bison, que es bien chido, y que la verga, y que eres mono de Street Fighter, y que la verga, y que la verga, aceptó, el señor, o sea, Bison, es medio maníaco, por lo mismo del, poder psíquico, todo ese pedo, y es un vato ultramamado, y así, eh, el señor, hizo lo que pudo, para interpretar a un villano, pero si es, medio como para morritos, si, si es un villano, pero muy de caricatura infantil, Capitán Planeta, o la verga, o sea, si es muy villano genérico, de show infantil, eh, pero, como que por ahí, era la cosa, o sea, como, no dependía de él, ser así, dependía del director, y sin embargo, voy a dominar el mundo, y voy a ser un pito, y, era el villano, como de James Bond, que quiere dominar el mundo, y que son un pito, y elegantes, y refinados, y, soy bien poderosa, y se burlan de sus, de los que la traen contra él, y eso su verdinero, lo trata con mierda, a fin de cuentas, como no sabíamos, que onda bien, con la historia de Street Fighter, el señor hizo lo que pudo, y se nota que también, era parte de lo del director, el actor de Rugal, del King of Fighters, yo no le pude echar la culpa, porque el que hizo el casting, es otro, entonces, el actor, da cuenta, eh wey, interpreta a Rugal, oiga, pero que no Rugal, es un vato gigante, y la verga, y interpreta la toalla, a verga, cuánto me van a pagar, tanto, chamba, no van a decir, por ejemplo, Shaquille O'Neill, la película de Shazam, dicen que es una cagada, una mugre, una mierda, etc, etc, entonces, llegan con él, Shaq, ¿por qué hiciste esa película, tan culera? y el Shaq, un wey llegó, y me dijo, Shaq, salen de esta película, y te damos 7 millones de dólares, ¿qué? le voy a decir que se vaya a ver, la pura madre, wey, me echan pa' acá, y aparte, soy actor de cine, así está el pedo, es culpa del pinche productor ejecutivo, pues, a los actores, no les puedes echar, tanto, porque, no depende tanto de ellos, o sea, ¿quién fue el que dijo, pa' mí, que ese jugador de básquet, sería un excelente actor, o sea, no, no fue el Shaq, él estaba feliz de la vida, jugando básquet, pero así está el pedo, o sea, el que la cagó ahí, fue el que está arriba, el que hizo el casting, la May, no tuvo la culpa, de que le dijeran a ella, hey, te pagamos tanto, por hacer esta película, no te voy a decir que no, mínimo, le hubieran puesto, algo en la ropa, para que simulara, pero, fue culpa de los güeyes, que están planeando todo, el actor, aquí está tu papel, si es un buen productor, aquí está tu boncha, apréndete, no está tu personaje, si es un pésimo director, ten el guión, órale, ven tus líneas, todo está, al director, al productor, a esos güeyes, hay que echarles de la madre, los actores, realmente, no le puedes echar tanto la culpa, porque un mal actor, para que chingón, lo contratan, a ver, el rogar tan chingón, hasta la doña lo conoce, no, pues sí, saludos desde Obregón, que opina de la película culera, de esa nuevona de Chun-Li, ay, wey, no, no me la recuerde, ah, que asco a la verga, no, esa no, como no la, la película de Street Fighter, como si la mire, la de Van Damme, o sea, tenía, ocho años, si le puedo decir, no, que esto, y que esto, y que esto, pero, lo que si te puedo decir, es que, Bad Boy, se parece más a Vega, que el güey que salió ahí, nos costó el traje, ponle, mil bolas, ponle, o sea, el de, la máscara, y la garra, y el traje de torero, y la madre esta, y la peluca, y luego está mamado, y blanco, y mide un 85, es Vega, el güey, que salió acá, tenía un traje negro, y, pelo negro, y, no lo mira actuando como ninja, ni diciendo, uuuh, uuuh, ni, maromas para atrás, ni suplex, ni, o sea, no, 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 como la verga, que asco, la neta, o sea, igual, no sabían que pedo con la pinche historia, pero están viendo al puto mono, o sea, están viendo al puto mono, están viendo que trae un traje amarillo con lila, y botas, y garra, y, un lazo rojo, y el pelo largo güero, están viendo al puto mono, porque chingados, por lo menos eso, no hicieron bien, el sanguif, por ejemplo, estaba bien, el sanguif, estaba bien, o sea, un ruso grandote, barbón, y, vestido de rojo, y, guay, igual, eh, no era, subordinado de Chadalú, pero, tenía pinta de malandro, por la historia, por lo que tú quieras, también el Super Street Fighter 2B, la caricatura animada, lo hicieron, no miembro de Chadalú, sino que, como que les hizo una chambita, y, era medio tontón, así, no le digo nada realmente, porque, sanguif, no era, era neutral, no era ni bueno ni malo, y, tuvo bien, pero, Vega, eh, si hombre, y luego, Dalsim, en lugar de ser un, sabio del yoga, meditando, en la India, era un científico, yo quería ver, al güey, meditando, teletransportándose, tirando fuego por la boca, con elefantes al fondo, es mucho pedir eso, a ver, a ver, estamos bien atrás, el robal se parece al Giz, pelea como él, el Terry se parece al Clark, la May le hubieran puesto, de la hermana de Chizuru, puntos válidos, a ver, iniciaría el cof, con la chichona de May, frente a Nia y Yiland, enfrentando a Yuri, y no como empezó esa mamada, estaría mejor, ¿ves? todo sirve más de director, que esos pendejos, la película de Street Fighter, con Van Damme, es una gran película, pues tomando todo en cuenta, pues no, no está tan culera, aún es solo un cortometraje, parece que KJK Productions, y a lo mejor, la tercera Dragon Ball, bueno, es la que andaba platicando, y ahora que están, con la saga de Freezer, no me gustó, que hayan dicho, que lo van a hacer CGI, al Freezer, busca Freezer Cosplay de Japón, hay unos vatos perros, hay unos Freezer, que te cae saladeros, van a batallar, y no les va a quedar tan bien, porque, es muy, muy difícil, hacer una animación CGI, perra, que se vea realista, los grandes estudios hollywoodenses, tienen un chingo, de super, super computadoras conectadas, haciendo el render, tienen expertos en animación, tú haz la mano, tú haz la cabeza, tú haz los ojos, se andan pasando las cosas, entonces, estos vatos, van a tardar un chingo, en un Freezer, completamente animado, y no les va a quedar tan perro, si, buscaran, cosplayers, que han hecho Freezer, ahí en Japón, en el mundial, yo creo, que les quedaría mejor, porque ves unos, que te quedas a la vez, a la mejor, quieren hacer las transformaciones, de Freezer, y ahí si estaría más complicado, pero, pues a ver, no puedo opinar, hasta no ver el trabajo, a la mejor, y si me sorprenden, pero yo creo, que ocupan un cosplay, y otra cosa, no me gustó su Goku, como les dije, si tú buscas en Google, Goku lo estás haciendo bien, un meme que sí dice, es el, cosplayer ese, y hay varios, gringos, y uno con el pelo de Super Saiyajin, la ropa rota, con sangre así, y acá sí, hay uno, que es Goku adulto, con Gohan, se ve bien curado, y hay un chingo, de cosplayers perros, y Hollywood, no les llega, a esos vatos, que en su tiempo libre, hacen trajecitos, la peli de Street Fighter, con Mandan, tuvo su juego de arcade, ah, sí, Street Fighter, The Movie, The Game, la película de Final Fantasy, yo no lo consideraría, un live action, porque no está basado, en ninguno, Admin Children, sí, pero, no la vi, la de Final Fantasy, yo la miré en el año 2000, estaba en los mochis, fui a unas maquinitas, estaba jugando el Mortal Kombat 3 Ultimate, y hey, vamos al cine, vamos, ¿cuál está? Final Fantasy, acababa de jugar el Final Fantasy 6, de Super Nintendo, me lo encontré, el Overseas, y bla bla bla, y en chingón, de los mejores juegos de la historia, etcétera, etcétera, vamos a ver qué pedo, y en el futuro, y guachos, y tirando rayos a espíritus, y, no sé, Final Fantasy, y, esa película fue un fracaso, rotundo, y Square, casi se va a la quiebra, y, se salvó porque se fusionó con Enix, y luego, puro sobre explotar sus franquicias, para mantenerse, ni modo, y, el creador original, tuvo que renunciar, y se fue, y creó su estudio, Miss Walker, eh, ni modo, el problema fue, que no se adaptaron, a ningún juego, y, lo que inventaron, realmente, lo mira uno, y esta madre, qué pedo, o sea, no, no explica nada, no sabes qué está pasando, y si está en 3D, y revolucionario, y tecnología perra, pero, eso es lo madre, tú lo que quieres ver, es una historia chingona, narrativa bien, quiere ver una planeación, quiere ver cinematografía, quiere ver séptimo arte, él lo verga, que tengo unos efectos computadoras, puta loco, a la verga, pinches gráficas, parecen de verdad, me vale, yo quiero ver una pinche historia perra, si lo hubieran hecho en caricatura, con actores de verdad, o la verga, igual sería mugre, porque la historia es mugre, si hubieran hecho una historia, que dijeras, oh la verga, puta loco, si lo hubieran hecho con monito, de palo, la ves, es que esa, como no se basó en ningún juego, el guión que hicieron, para qué verga le ponen Final Fantasy, la neta, no tiene, como que, nada que ver, con los juegos que había, y, ves la historia, y no sabes ni que chingados, y luego, para qué invertir tantísimos millones, en eso, si, para qué, o sea, nomás quería, Square, invertía millones y millones, en las animaciones, de sus videojuegos, pero, ya era una franquicia, eh, famosa, y iba a vender millones, a huevo, podía darse el lujo, de meterle una feria, a la película, le metió todavía, mucho más feria, que le invierte un juego, y, no estaba basada, en ningún juego, entonces, los fans de los juegos, no les iba a dar, pudiera verlo, y la gente normal, tampoco, y la historia, los críticos, no, pues, esta madre, también Sarri, la verga, y yo no soy fan del juego, pero pues no la entendí, ni madre, fue un fracaso rotundo, y pues, ni modo, yo lo mire, y no, salí del cine, esa madre que es, güey, no, no me parece una abominación, una culerada, sino que no, no le veo nada, no es trascendente, no, ni para pasar el rato sirve, yo no te la recomiendo, o sea, no te pierdes de nada, si, los gráficos, güey, ya no es el año 2000, entonces, para que uno hace, una serie, anime, juego, película, para que cualquier, medio de entretenimiento, audiovisual, sea trascendente, no lo va a hacer, por los efectos especiales, lo va a hacer, por la historia, por la narrativa, por el desarrollo, de los personajes, por, como explora, las emociones humanas, lo que te hace, sentir a ti, como espectador, por eso, igual, no hace daño, que se la rifen, con efectos especiales, y, que la película, esté en 3D, y, etc, pero, no es lo principal, primero, enfócate, en lo que hace una peli chingona, y ya luego, le echa, es como hacer un pastel, primero, la harina, que esté bien bonita, le echa de trigo orgánico, entero, y la verga, y ya luego, pues le echas crema, igual, si la crema, no es de muy buena calidad, te va a gustar el pinche pastel, en cambio, si la harina está podrida, y la crema bien buena, no te lo vas a comer, así está el pere, vamos a ver, de película de pelea, la de Mortal Kombat, al menos, respeto a la primicia del torneo, pues al menos, al menos, pero pues, Fatalities, ¿cuál crees, ¿cuál juegos crees, que sería más fácil, de hacer en película? Los que no son muy fantasiosones, o sea, Mario Bros, tan difícil, por el tipo de monos que son, o sea, Goombas, Koopas, y la verga, cualquier, cualquier juego, que tenga una, mecánica realista, ya, puede tener adaptación, o sea, que, que no tenga, monitos Goofies, o, madres animadón, o sea, mientras que se mantenga, dentro del margen, de lo que te puedes tragar, en la realidad, cosas como, Goombas, y Koopas, está difícil, hacerlos en vida real, y que, te lo traigas, por eso, por ejemplo, un Crash Bandicoot, o sea, son monos medio, que onda, por eso, cualquiera que no, no tenga, estilo chibi, animesco, rarillo, bizarro, se puede hacer en vida real, y de todas formas, hasta esos, todos bizarros, tienen adaptaciones, busca, adaptaciones de Mario Kart, hay unas bien mamonas, y hay unas bien perras, que te quedas a la verga, uy, que chilo, no mates, hay una de Mario Kart, en la que, Mario y Peach, son novios, y, dejan de verse por un rato, y Mario quiere cumplir su sueño, de ser corredor, de la serie Kart, y su archirrival es Wario, y salen en la pista, bien hardcore, acá agarrándose, y, luego sale que nace Baby Mario, y tienen un torneo bien importado, o sea, está bien perra, wey, y, o sea, lo hicieron con este tono, goofy, rarillo, pero, con actores de verdad y todo, les quedó bien botana, la neta, sí, sí se puede hacer de cualquier juego, pero, cuando son así, medio animados, como Mario Bros, les queda mejor ser, eh, pues, con toques de humor, serio, por ejemplo, Star Fox, como, son animales, no quedaría bien, en vida real, porque, serían animatrónicos, y, son un chingo de animales, y sí, te daría cosa, quedaría mejor en 3D, pero, yo creo que, si lo hacen como las tortugas ninja, y todo, puede, o sea, la neta, cualquier juego, podría adaptarse, pero, más fácil, los que no se salen mucho, de lo que es la realidad, por ejemplo, Halo Gears of War, si se puede, yo no le veo, por qué no, Circe Ficción, sí se puede, a ver, los Lalo Action, de Death Note, son una porquería, a mí, me decían, que eran lo máximo, yo no los he visto, yo no soy, tan fan de Death Note, o sea, mire el anime, eh, está chino, pero, no así de que, ay, wey, no, quiero leer el manga, y quiero ver las películas, no, no, no me latió, y luego, miré el casting, he visto mejores cosplayers, de ese mono, ay, wey, la misa no es güera, y no mames, eso es un problema, que tienen también, que les cuesta hacer, pintarle el pelo, al pinche actor, en el, live action, de GTO, veo al actor, al Onizuka, y no tiene el pelo pintado, que verga, les cuesta pintarle el pelo, o sea, tan complicado es, o sea, que verga, por qué no, mínimo adaptas el look, del pinche personaje, mucho pedir eso, o sea, qué pedo, y otra cosa, cosplayers, que parecen más, y son güeyes X, que, a ver cómo le hacen, un estudio de talentos, y todo el pedo, tiene, todo lo que necesita, para hacerlo, Oran Host Club, ah, cómo se llama, si, Oran Host Club, Mirela y Bacha, no me gustó, pero, el casting, ahí la lleva, ahí la lleva, o sea, si se parecen, el vato alto serio, el que parece morrillo, los cuates, el güerito, el morro este, del libro con lentes, la morra principal, ahí la llevaba, y también las morras, que van al Host Club, traen el uniforme, de la escuela, tal cual, y actúan, y se parecen, a las que tú ves al principio, está bien, y ahora, una película, ya para el cine, como el de Death Note, y no pueden pintarle, el puto pelo a misa, hazme el chingado, favor, si hubo a Dockin, en Street Fighter, al menos el río, puso la mano en la posición, güey, hizo esto, y le pegó un putazo, al vato, yo quería ver, una bola azul de energía, que, y que dijera, Hadoken, y todo, a la verga, y el rayo de energía, con electricidad, y le pegue un móvil, y salga volando, lo único que hizo, fue esto, es un golpe de Kung Fu, yo quiero ver un Hadoken, la vergonción, en Chile, de Dragon Ball, la pasaron en Canal 5, hace un buen, yo la miré en Golden Choice, los live action de Death Note, tuvieron bien en historia, pero los personajes, no eran parecidos, y alteraron un poco la historia, yo no tengo tanto problema, con que tengan, ciertos, pues, le aderecen, y le cambien tantito, pero, mientras conserve, el núcleo, de lo que es, cosas, como no hacer a Terry, un agente de la CIA, o sea, el güey es un vago, ya si me pones de historia, que, por ejemplo, entrena basquetbol, a morros de escuela, no te digo nada, porque es su deporte favorito, y lo ves jugando, en los juegos, a cada rato, a Rock lo enseñó, desde muy chiquito, no te digo nada, si dices que, o sea, Maya, agente de la CIA, también, o sea, no mames, ella es, pues, ninja, y entrena en un dojo, y aprende artes asesinos, y controla el fuego, y, no me puedes poner, que es una chota, que usa pistolas, y la verga, yo quería ver un abanico, que tirara lumbre, y que los aventara, la quinta verde, y les pegaba cabrón, en la cabeza, si la vas a hacer, justiciera, o heroína, o algo, ponle el pinche traje rojo, ponle a tirar lumbre, ponle a aventar abanicos, y ponle a hacer, todas las pendejadas, que hace, lo, pinche traje rojo, hubiera mucho pedir, que se pusiera ese traje, la neta, la otra película, Street Fighter, con Chun-Li, esa no la quise goechar, la película de Street Fighter, hicieron un Hadouken, pero era invisible, como en el Takuma, en el 2002, ah, pues entonces, no era un Hadouken, era un golpe de Kung Fu, Silent Hill, hubiera dado para más, yo, mire la de Silent Hill, y está, no, y sacaron otra, pero esa no la, no la mire, pero lo que sí te puedo decir, es que no, no, no se me hizo trascendente, no se me hizo la gran cosa, no, yo, en el cine, yo la mire y así, sale el pin, y me dije, ah, para mi jefe, no, no así de, a la verga wey, a la verga, no me dio miedo, y es lo principal, Silent Hill, es el único juego, el único, ningún otro lo ha logrado, en el que estaba yo, así, así, así estaba, verga wey, qué miedo, a la madre no manda wey, no va a salir algo, así estaba wey, me dio un chingo de miedo, ese puto juego, o sea, yo jugaba Resident Evil, eh, Nightmare Creature, eh, todo, oscuro, 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 a las nueve de la noche, y yo así de, la la la, la la la, la la la, me valía verga, llega Silent Hill, lo mismo en un cuartito oscuro, a las nueve de la noche, verga wey, me voy a morir, verga wey, me voy a morir, verga wey, me voy a morir, el único juego, que me ha dado miedo, que he sentido a la verga, no, no quiero hacer nada, yo, te da culo, abrir una puerta, te da culo, dar un paso, en cuanto alcanzas a escuchar estática, puta madre, puta madre, puta madre, así andas, fui a ver la película, y entonces, cuál es, qué es lo que me hizo sentir, Silent Hill, que me tenía que hacer sentir, la película, miedo, no me hizo sentir miedo, no me hizo sentir intriga, no me hizo sentir suspenso, en ningún momento, nomás, hay, el Pirate Head, he visto como tres, cuatro cosplays, el Pirate Head, y uno de ellos, se chinga el de la película, la meta, Warner Bros, de MK, de Feco, Robocop, pobre, censurable, sí, valen verga, es lo que pasa, cuando quieres adaptar, algo concebido, para ser para adultos, para morritos, Robocop 1, para adultos, hardcore, brutal, peliculón, trascendente, quedará en los análisis, de la cinematografía, la 2, la quieren bajar de tono, la 3, y estos morritos, esta madre, la cagaron, la nueva, para mí, que la cagaron, yo estoy seguro, bueno, voy a ir a verlo, no puedo dar opiniones, pero lo que he visto, a mí se me hace, que no va a estar perre, esa perre, ya que la mire, hagamos un bloque en vivo, para echarle mierda, el otro día, vi que recorrió, la escena de muerte, de Murphy, sí, puto de mierda, hay un live, hecho de Naruto, hecho por YouTube, y le quedó increíble, pues, yo he visto varios, y están bien, la película de Avatar, el último muestro, del aire, fue decepcionante, y pues yo no mire, esa caricatura, Dragon Ball Evolution, es que también, le quieren sacar juego, jajaja, de, ah sí, mire que era, el juego, basado en la película, basado en el anime, basado en el manga, basado en la leyenda, de la china, de la historia, de viaje, peregrinación al oeste, verga esa madre, yo emocionado, porque vivo en Durango, e iban a grabar aquí, no tenía que grabar esa mierda, de hecho, me, me dijo una prima, que vive en Durango, que fueron a su prepa, a pedir extras, así de que, hey, somos el estudio tal, estamos grabando la peli, de Dragon Ball, quien quiera salir de extra, en tal lugar, a tal hora, chingo, de marro fueron para allá, y llegaba el actor de Goku, quien es el pendejo, y es el Goku, ese pendejo, wey, me valía mal, me dijo, que el Goku, iba al centro, a dar la vuelta, y nadie conocía ese cabrón, de haber sido Mario Castañeda, entonces, ay, wey, el Goku, 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 que pedo con la batalla, de los dioses, Mario Castañeda, va a venir a Wasabi, el 14 de julio, creo, todo el mundo, doble esa película, hombre, no mames, no me paro, wey, yo sé, que todo el mundo, lo anda preguntando, la neta, no voy a ir a esa combi, pa que, puro escuchar, morrillos, preguntando a Goku, que onda con esa peli, no, 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 pa que, a ver, a ver, Led Green X en Hammy, que pedo, Jackie Chan, hizo la anteprasteria de Chun-Li, en City Hunter, le quedó padrísimo, ya platicamos de eso, cual es el mejor live action, a mi, la película, que más me ha gustado a mi, ha sido Resident Evil 2 Apocalypse, igual, no hizo la adaptación tal cual, sin embargo, conservó detalles, tenía fanservice, el Nemesis estaba ahí en ver, eh, Jill, está bien, Carlos valió verga, Carlos era un morro prieto brasileño, y ahí, el actor que interpreta a Carlos, está idéntico a Chris, yo me confundía, ¿por qué verga no, no, no pudo interpretar a Chris, ese vato, y si iba a ser a Carlos, ¿qué les costaba buscarse un morro flaco brasileño prieto? ¿por qué? o sea, los gringos, como digo, tienen esta costumbre, de, meter gringos, de protagonistas, entonces, Carlos Oliveira, eh, era un morro prieto de Brasil, estaba, chavo, tenía como 19 años, y aquí agarran a un hombre adulto, tirándole a los 30 años, blanco, era igual a Chris, y cuando salió, en cuanto, dos, tres escenas, ya sale sin el uniforme, yo me confundía, yo, yo lo miraba, y, güey, ese vato es Chris, o qué pedo, qué pedo, y en la tercera película, yo estaba seguro, que ese mono era Chris, ¿por qué, vierga, no ponen un prieto, interpretando a Carlos, hombre, ¿para qué la juegan? O sea, sí, sí me castró eso, ay, el Nemesis, eh, es considerado, por los críticos de la cinematografía, el mejor mono de videojuego, en una película, hasta que empieza a tirar patadas de karate, fum, fum, esa madre sí, que no mames, eh, el traje estaba bien perro, los efectos, el metralletón, el lanzamisiles, cuando brincaba, Stars, todo estaba bien chingo en el Nemesis, cuando va buscando los Stars, y se encuentra, eh, la policía, y le empiezan a disparar, y él con cinco mil balas, lo rafaguea, y llega con el, típico, batito goofy, que meten para sacar cura, que trae dos pistolas, y lo analiza tipo Terminator, acá, acá sujeto con peligrosidad mínima, pum, peligrosidad nula, y se va, verga we, Stars, todo chingón, luego brincaba en carros, y los hacía cagada, y estaba buscando a Jill, para hacer la mierda, adaptó bien eso, y luego, ya que están, buscando a Alice, los, estos batillos de negro, hay una escena, en la que, está corriendo por un edificio, y está un helicóptero, viéndola así, con rayos X, disparándole, como en el culto erónica, reproducen esa escena, tan curado, luego, brinca, las escaleras, a la verga, y están, una bola de guachos, ahí viéndola, y ella, levanta la pistola, deja caer, la garra, tac, tac, faltó, no hubo tanques de gasolina, ni de gas, pero, lo adaptaron, a como pudieron, y, muy bien, la neta, si me gustó, que a como pudieron, adaptaron la historia, de Resident Evil, para que tanto los fans, como los que no eran fans, les gustara, a mi si me gustó un chingo esa peli, yo estaba, llegué de la prepa, era un viernes, prendí la tele, lo puse en el canal ese, TV Guide, si no me queda, a veces ponen anuncios del cine, ahora, cartelera del viernes, nueva, Resident Evil 2, de volada, saqué mi teléfono, Big, ya está la peli, de Resident Evil, wey, a pie, vete a la vera, ya no mames, wey, si no se huevón, sobre, ya, fuimos al cine, la guachamos, el Big no tenía dinero, yo se la disparé, película, película, y, cuando esté en la tele, o cuando la miro, por ejemplo, que voy en camión, y la ponen, si la vuelvo a guachar, si me gustó un chingo, la neta, recomiendo una peli, de Kung Fu, la de Kung Pao, pero, es de cura, creo que en español, le pusieron confusión, creo que, que una hora y media, o dos horas, de lo que duraría una peli, podría explicar todo un videojuego, que la mayoría de los videojuegos, duran de ocho a doce horas, los juegos de ahorita, en dos horas, no vas a explicar, todo, es que depende del juego, por ejemplo, yo te puedo hacer una película, de hora y media, de Ninja Gaiden, juega en Ninja Gaiden, ¿cuál te juega en Ninja Gaiden? ven, ven, eso se adapta en hora y media, ahora, si quieres hacer, uno de ahorita, pues tendrías que decirme, porque hay unos que si se puede, otros que no, y otros, que tú le vas a dar, a los fans, lo que quieren, pero, no te vas a poner a explicar, cada pinche cosita, tú vas a agarrar, el core, del juego, y eso es lo que vas a hacer, no, no quieras ponerte a hacer, cada pinche cosita, Metal Gear, si juntas todos los cinemas, te da unas dos, tres horas, pero también, si te pones a ver los cinemas, uno por uno, no todos son necesarios, hay demasiado, weedy, 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 si te pones a adaptar, lo, elemental, lo que, es el núcleo, de Metal Gear 1, luego el núcleo de Metal Gear 2, luego el núcleo de Metal Gear 3, si te pones a adaptar el núcleo, se puede hacer algo de, dos horas pasaditas, un director de cine, no son buenos, para hacer películas de videojuegos, como los productores, que sean miembros de videojuegos, deberían dirigir la película, a los directores de videojuegos, es que no, porque, el productor de videojuegos, es bueno, para hacer juegos, y el director de cine, es bueno, para hacer cine, el problema, es que, ha de cuenta, cuando se va a hacer una película, el director, el productor, la casa, el estudio, recibe guiones, llega un escritor, y el escritor dice, hey wey, este guión, por tanto dinero, lo agarra, el ejecutor, el productor ejecutivo, ¿cuánto por él? mil dólares, vale, entonces, esto, el productor ejecutivo, se lo lleva al productor, y al director, entre los dos, checan la obra, y a veces, el escritor está involucrado, pero cuando vende el guión, generalmente, lo mandan a la venda, porque el escritor, tiene una visión, de cómo va a ser, eso que escribió, y el director y el productor, lo van a ver de otra forma, por eso, cuando ves una película, casi siempre, es al director, al que alaban, no al escritor, es al director, porque él ve la historia, pero la adapta, muy a su visión, por eso el escritor, generalmente, acá, el director, es el que generalmente, está de que, uy no, que la nueva película, de tal vato, y la verga, porque el director, agarra un guión, y le mete, y le quita, y le pone, y le agarra, y la toma de cámara, aquí, y así, él, tiene una visión, de cómo va a ser, ese guión, ya consigue unos actores, basándose en el guión, y la visión que él tiene, de cada actor, y la verga, y la verga, y la verga, todo eso, en un guión, está bien, ¿por qué? porque tú no conoces, la pinche historia, oye, ¿qué pasa, con un videojuego, un videojuego, no vas a adaptar, no se puede adaptar, la historia de un juego, tal cual, diálogo por diálogo, letra por letra, no se puede, tienes que, agarrar el núcleo, de la historia, las escenas importantes, el planteamiento, y el final, eso, con que mantengas, la trama, entonces, ¿qué pasa? que contratan, escritores, que valen verga, y hacen lo que les pegue, su pinche gana, porque son escritores frustrados, que no han vendido, un puto guión, y quieren inventarlo, que les pegue su puta gana, y el director, no se va a meter en eso, es un problema, que, hay que conseguir, un escritor, que no le importe, que la historia, ya esté hecha, el problema, es que un escritor, de cine, generalmente, quiere hacer un trabajazo, quiere hacer un super guión, y venderlo bien caro, y ser famoso, y ya ponerse a vender, entonces, cuando contratan uno, el güey, no tiene ganas, no quiere, el vato, hacer esa historia, no quiere, él quiere inventar, lo que le pega, su puta gana, basándose tantito, nomás, para que cuando salga, la película, yo escribí esa madre, cuando contratan, un fan, el fan, va a hacer, todo lo posible, por hacer, una adaptación, de guión, de lo que es, la esencia del juego, cuando él jugaba, el juego, lo que él sintió, lo que él vio, en cada personaje, eso lo va a poner, aquí en el guión, el guión, entonces, se lo va a llevar al director, si el güey, no ha jugado el juego, va a valer, verga, va a valer, pito, porque, por lo que te digo, él va a leer el guión, y va a tener una visión, de las cosas, pero ya está, porque ya hay un juego, ya está el mono, ya tiene personalidad, ya tiene diseño, y todo, el güey, este no puede hacer, lo que le pegue, su pinche gana, y lo mismo, yo soy el director, y me la guarda impar, y todos me van a lavar, y yo voy a poner, mi visión de esto, pero tu pinche visión, ya está, ya hay un juego, ya está hecho, pues, por eso, tienen que ser fans, porque un fan, va a escribirlo, adaptándose al núcleo, al core, a lo que es la esencia, del juego, el director fan del juego, va a ver ese guión, hey escritor, vente para acá, yo soy fan del juego, igual que tu, yo amo esta serie, como todos, y a mi se me hace, que esto aquí, hay que cambiarle, blablabla, así, ya van a dar, con una visión, entre los dos, muy propia, pero, del juego, es una visión propia, pero de un gamer, y de alguien, que ama ese juego, ahora, el productor ejecutivo, si no ha jugado, del juego, el vato, nomás se va, a mochar, no, no, no se va a meter, para nada, porque lo único, que voy a hacer, es cagar, porque el productor ejecutivo, tiene todo el derecho, porque es su dinero, de decirles, vénganse para acá, el historibor, esto no es muy mainstream, pero es la esencia, del juego, y que la verga, ay no, 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 quiten esta madre, a la may, háganme la plama, al lugar, háganme la chapita, o sea, no, el productor ejecutivo, si no es fan del juego, no se debe meter, para nada, de hecho, rara vez, se meten esos güeyes, ellos nomás están, para echar dinero, que salga la peli, y ellos recibir, la bola de dinero, de regreso, por eso, cuando son fans, los involucrados, el escritor, el director, y el productor, el ejecutivo no, porque es el dinero, el productor, que se encarga, de ir, correteando gente, de hacer el casting, porque si, el productor, que se encarga, del casting, es, fan del juego, van a llegar, tú estás muy viejo, para ser Terry, tú estás muy flaco, pues te pongo a entrenar, te pondremos tal vez, tú más o menos, la rifa, tú dices, que sabes alto marciales, a ver, aviéntate al crack shot, aviéntate al racing taco, aviéntate al madre, te pondré los maybe, así pues, si el productor, es fan del juego, lo mismo, va a tener, la visión, que ya está, y decir, tú la rifa, güey, tú eres el puto mono, mira real, si no es fan del juego, si el director tampoco, si el director tampoco, el güey no va a saber ni qué pedo, va a leer el guión, y va a agarrar cualquier pendejo, ese es el problema, por eso, Mortal Kombat Legacy, fue escrito por fans, dirigido por fans, producido por fans, y está, perro, Street Fighter Legacy, igual, los morros, ellos mismos, son los que actúan, son el director, y el productor, igual, se pusieron a entrenarse, se hicieron lo que pudieron, no están iguales, pero hicieron lo que pudieron, porque, con lo que tenían, ahora, que ya tienen todo, esperemos, que hagan un mejor trabajo, ¿por qué lo dices, lo de Freezer, ahora se en una parte, de Evolution, no, no, de la, de la, de la, de la, en un juego, Battlefield, pinche película, Yankees, jejeje, eh, eh, ¿cuál es la serie, anime, que te ha hecho llorar, o hasta morderte los dedos, de la emoción? Eh, no, 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 no viene al caso, aquí, y mira el blog pasado, hablamos de eso, o hace dos blogs, fue, Kimmy, ganó su muy bien, ¿qué opinan las películas, Tortugas Ninja, lo máximo, la verga, bueno, la primera, la primera, fue muy, para adultos, más basada en el cómic, que era para adultos, dicen, damn, shit, fuck, y hay un chingo de peleas, es lo que quieres ver tú, peleas, la dos, muy infantil, y la tres, una pendejada, pero, hace mucho tiempo, cuando yo tenía siete años, las Tortugas Ninja, eran, wow, Tortugas Ninja, wey, todos querían buscarse el mutágeno, y convertirse en Tortugas Ninja, todos, no había morro que no dijera, wey, yo soy Donatello, yo soy Miguel Ángel, no había morro que no dijera eso, se me hacían lo máximo, ahorita las veo, y, si las veo más, por lo que son, como, obra cinematográfica, la uno está muy bien, la dos, ya no, bueno, esto me cae gordo, ni, porque no pueden cortar a nadie, te das cuenta que, traen espas, pero nunca cortan, traen cifras, pero nunca cortan, puras patadas, puro usar escenarios, yo quiero ver, como en el cómic, que lleva un ninja, y chuna la verga, adiós Jetta, estaría chilo, estaría muy perro, a ver, qué pedo con la nueva, pero, para mí que la nueva es de morritos, Kikas, ah, Kikas está perro, la neta que sí, la película de Vangelo, de Bruce Willis, como chinges, es madre, yo desde que supe, que el maricota de Black Eyed Peas, sería Vegeta, Vangelo, a Simón, el de Black Eyed Peas, de Vangelo, no mames, a ver, la película de Doom, ah, no es tan mala, luego jugué Doom 3, empecé y dije, no mames, por qué no hicieron esto, no recuerdo, si salió antes, la película de Doom, y después el Doom 3, pero, yo la miré, y se me hizo bien, o sea, estábamos mis compas acá, reunidos, y me dijeron, wey, The Rock, va a salir en una nueva película, era el año 2005, él había hecho Rey Escorpión, y La Momia, se ve que, no había hecho otra, va a salir en esta, vamos a verlo, capaz ya sea un Rock Bottom, capaz ya sea un People's Album, no sé, fuimos al cine, pagamos boletos, nos metimos, fuimos el Big, el Check-In, el Tito, el Juanito, ahí la bola, estábamos viéndola, y las críticas, estaba bien culera, y la verga, así no leías en internet, pero miramos la primera mitad, y ponían un corto, para irte a comprar botanas, al baño, la verga, pusieron ese intermedio, y nosotros, también, ya luego, el final, el final, el final es Doom, por el final, vale la pena, por el final es, uh, Doom a la verga, si está bien curado el final, la película de sí misma, la neta, no la recomiendo, no se me de la gran verga, no más, si no tienes nada que hacer, yo quería ver a The Rock, la neta, pero, el Doom, el original, ir a Marte, y matar zombies, y mutantes, y la chingada, no hay tanto de eso, le factúa, acción, y desmadre, y cagadero, al final, por el final, medio vale la pena, pero sigue siendo muy de, muy dominguera, por esa razón, de los morritos, que le ponte a Mario Cantañeda, y ya tampoco quiere, ir a esa compra, ya lo anunciaron, que se vaya rajando, chale wey, yo ya lo he visto tres veces, al señor Don Castañeda, y no, no tengo interés, pues en ir a esa combi, pero, yo sé lo que pueden sentir, otros morritos, al, wey va a venir Goku, wey va a venir Goku, y ya lo anunciaron, y me va a hacer más veintógrafo, que vaya diciendo, que no wey, chale, posiblemente, desde que surgió, todo este barullo, ya haya ido, otras convenciones, en la que, hey la batalla de los dioses, la batalla de los dioses, la batalla de los dioses, saben que, matarse sus seis bolas, por donde los quepa, yo me voy, o sea, cobran, por presentarse y todo, pero, también pueden decir, ah no, 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 mejor paso el fin de semana, gusta en mi casa, prefiero eso, que me anden en fan de una bola de borritos, espero yo, que no paséis, o sea, igual, yo no voy a ir a la conbe, pero, hay que pensar en los niños, para que se tienta miedo, a mí no, en ningún momento, ser, yo lo jugué y, ah, un monstruo, ah, esta vieja se convierte en una araña gigante, que tira a la aigra, ya me aburrí, que más hay, Dino Crisis, verga, pinche huevo, perro, Parasitip, no, nunca me dio miedo a mí, decir que Nemesis proviene de un humano, aparte de la historia, no sería lo mismo que decir que un Goomba se enamora de Mario, jejeje, a Nemesis era buena adaptación, pero por, por el monstruo, pues, o sea, no, no por, el rollo de la historia, sino por como actuaba, y todo el desmadre que hacía, por eso dicen los críticos, para cuando empieza a pelear con Fugia, valió verga, porque es cuando ya empieza a mostrar un lado humano, y Nemesis, no, Nemesis es un monstruo imparable, ¿estuviera bien una peli de God of War Live Action? ¿Puede? ¿Qué opina el live action de Doom? Ya, te que no lo he visto, Doom está buena, la parte 5% shooting es la rifada, sí, ¿qué opina es que los videojuegos le hacen competencia de cine? Son experiencias de entretenimiento diferentes, uno es interactivo, uno te tiene acá, sin embargo, se pelean entre ellas, y se habla de que son competencia por el dinero, o sea, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Pagar un boleto para ir al cine, o comprarte un videojuego? Ahí es donde los analistas ven, cómo está el pedo, y últimamente la gente gasta más dinero en juegos, que en películas, pero también, ¿cuánto cuesta un DVD de una película? 20 dólares, ¿cuánto cuesta una idea del cine? En Estados Unidos, 7 dólares, ¿cuánto cuesta un juego nuevo? 60 dólares, 50, 40, 30, o sea, no baja de, es, gastas más en un juego que en el cine, por eso, y también, tú vas al cine, ves la peli, y ahí quedó, DVDs, es raro que compres, pero un juego, sale un juego nuevo, ahí vas, sale un juego, no te interesa comprarlo luego, luego, te esperas, porque te lo compras 30 dólares, o si es el Player Choice, te lo compras 20 dólares, sigue siendo mucho dinero en juegos, y así, yo no los veo como competencia, porque son experiencias muy diferentes, yo, si no tengo ganas de andar con un control en la mano, voy a, a ver una peli, a ver un anime, o a echar un manga, cuando ya quiero hacer algo interactivo, y ser yo el protagonista, y tengo ganas de actividad acá, o sea, igual es mejor hacer deporte, hacer ejercicio, la verga, pero el juego, a fin de cuentas, te tiene a ti moviéndote, haciendo cosas, y la verga, hay gente que prefiere, no hacer nada, y ser protagonista, digo, ser espectador, y hay quien prefiere ser protagonista, como va la tendencia, no sé, a dónde va más, ¿por qué? por lo mismo que te digo, el videojuego ya vende más, pero también es más caro el juego, a ver cómo está el pedo, pero, si tuviera que elegir, entre jugar un buen videojuego, o ver una buena película, yo prefiero un buen videojuego, la net, por mucho, haría ser una película, de Left 4 Dead, teníamos el plan, junto con un maquillaje, un compa, que sabe hacer maquillaje profesional, perro, él podría hacer los zombies chingones, y el membramiento y todo, pero, ocuparíamos 100 zombies, por lo menos, por lo menos, de hecho, ocuparía unos 500 de pérdida, o sea, para hacer una película bien, de Left 4 Dead, ocupas un chingo de zombies, igual no haría los personajes, del juego, sino que lo que haría sería, inventar cuatro sobrevivientes, aquí en México, y inventarles una historia, basado en lo que es Left 4 Dead, o sea, que se juntan cuatro vatos, que tienen que escapar, refugiarse, y, que empiezan a haber, hordas, y monstruos, y el tank, y la witch, y todo, pues, todo eso, se podría hacer, pero ocupas, demasiada gente, mucho maquillaje, equipo perro, esa no, no puede ser goofy, tal vez, pero, si quieres hacer una bien, ocupas un chingo de recursos, los cuales yo no tengo, por eso no lo voy a hacer, otra cosa, yo no soy tan fan, de ese juego, y si buscas en internet, ya hay, debe de haber, ¿qué opinas de Death of the Light? Death of the Light, ah, no, no, no le voy a echar, dicen que va a ser una película, de Lens for Steve, no me gusta ese juego, la neta, Nemesis estaba sobre un monstruo, de la película Hellraiser, no sabía, esa película está chila, ¿por qué crees que sea tanto, la urgencia de adaptar un videojuego, a una película, no hay urgencia en eso, o sea, las, cinema, las compañías de cine, lo que quieren es dinero, entonces, wey, ¿sabes qué juego es bien ultra famoso, así pasó de verga? Halo, así fue una pelea de Halo, un chingo de gente va a ir a ver, esa pelea de Halo, ¿va? así funciona, y otra cosa, es que, los fans piden, que quieren ver algo acá chilo, con efectos especiales, en vida real y la verga, pero, generalmente es eso, de que a esta madre famosa, le hacemos peli, y ganamos dinero, la neta, yo, yo así es como, creo que lo ven, pero, si es interesante, tú como jugador, ves gráficos, y la chingada, te queda un recuerdo del mundo en vida real, o sea, tú lo, tú lo vives de una forma distinta, y, como que tenemos esa necesidad, de querer ver, cómo sería eso, en nuestra realidad, por lo menos, así yo veo, las series de SNK, así veo yo, Fatal Fury, King of Fighters, Alto Fighting, cómo sería Terry Boger, en vida real, cómo sería el perro, cómo harían las peleas, yo tengo, la mente inconsciente, no puede distinguir, la realidad de la ficción, tú lo verás en caricaturas, en lo que tú quieras, pero la mente inconsciente, guarda el sentimiento, y la raíz de todo, está como, real, entonces, hay como una necesidad, de querer ver eso, en vida real, por lo menos, yo siempre se hacen mis, live action, y cosplay, y la verdad, pero, yo no creo, que ese sea el sentimiento, de las grandes casas productoras, la de ellos es, hay dinero de por medio, y les dejemos esto, la de los fans, que hicieron Street Fighter Legacy, si tienen, más o menos, lo que yo digo, estos, merecen, una adaptación, live action, vamos a hacerla, y nos la vamos a realizar, bueno, pues ya son las 11 de la noche, ya es bien noche, y pues aquí la vamos a dejar, comenten, que tema especial quieren, para después, el lunes, de la próxima semana, es el, anuncio del E3 de Nintendo, y vamos a hablar, sobre eso, el domingo, no voy a hacer vlog, porque el lunes, pues ya hay chingas, vamos a esperarnos, al lunes, discutir de Nintendo, que el Wii U, que el Smash, que el Mario Kart, el martes, si quieres, hablamos de Sony, el miércoles, le tiramos mierda, a la vez, ahí comenten, lo que, podría ser, y pues, sugieran, que tema sería bien, para después, de hecho, podemos seguir hablando, de películas, hay mucha tele, donde cortar, entonces, pues aquí lo vamos a dejar, yo soy Marta Escajeda, y nos checamos, el próximo lunes, al rato. Gracias.